¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Hernández y quiero darte la bienvenida a Manufacturas ZAPA Linamé SADCB o ZAPA. En ZAPA tratamos de crear un ambiente sano, seguro, con calidad de vida en donde las personas puedan desarrollarse de acuerdo con sus capacidades. Alguien creyó en ti y por eso estás ocupando ahora un puesto en esta empresa. Ahora te toca a ti cuidar este trabajo, desempeñarlo con esmero, con esfuerzo y tener la actitud de hacerlo mejor cada día. El principal beneficiario de cuidar tu trabajo eres tú mismo y tu familia, porque mantener un trabajo estable es la base para un desarrollo económico y personal. Seguramente tienes sueños y tienes metas que pueden hacerse realidad si te esfuerzas verdaderamente por conseguirlo. Manteniendo un trabajo estable y trabajando con esfuerzo es la mejor receta para conseguir que esto se vuelva realidad. Nuevamente felicidades por tu nuevo empleo y bienvenido a la familia ZAPA. Buen día, a nombre de todo el equipo de recursos humanos te damos la más cordial bienvenida a Manufacturas ZAPA Linamé. En ZAPA hacemos todo lo posible para que a ustedes se les brinden mejor trato. Estamos convencidos de que a medida que disfruten su trabajo y se sientan en un ambiente positivo, los resultados de nuestro negocio siempre alcanzarán los más altos estándares. El hecho de que tú hayas sido seleccionado nos da mucho gusto y nos genera a ambos un gran compromiso. De tu parte, atender al trabajo con responsabilidad y siempre hacer tu mejor esfuerzo. De nuestra parte, el proporcionarte las condiciones y oportunidades que fomente tu desarrollo integral en esta gran organización. Bienvenido a ZAPA y que disfrutes la experiencia. Buenos días, mi nombre es María Estela Molina y tengo tres años trabajando aquí en Manufacturas ZAPA Linamé, en el área de Intendencia. En ese tiempo que llevo laborando aquí, me he sentido muy a gusto, ya que ninguna otra empresa en la que he trabajado me han dado las facilidades y las prestaciones que tengo aquí en ZAPA. Me gusta mucho el ambiente, ya que todas las personas son amables con mí y mis compañeras siempre me apoyan. En resumen, me gusta trabajar en ZAPA. Mi nombre es Rebeca Delgado Casas. Tengo nueve años trabajando aquí en CBC Manufacturas ZAPA Linamé. Pues es una empresa bastante buena, los horarios muy accesibles de lunes a viernes, sábado y domingo pues a gusto. En casa tenemos transporte por seguridad. Los invito a que formen parte del equipo de Manufacturas ZAPA Linamé, que se queden a trabajar con nosotros. Es buen ambiente laboral, hay prestaciones. Y pues, bienvenido. Mi nombre es René Ovidio Martínez. Pertenezco a la sección de Philips en ZAPA Linamé. Tengo actualmente trabajando tres años y medio. Es una empresa que me ha dado la oportunidad de crecimiento y desarrollo, aparte que me da calidad de vida, ya que tiene una magnífica ubicación y me permite llegar más temprano a mi casa y convivir más con mi gente. Igualmente, es una empresa que tiene algunos eventos como lo que es el macroevento, el festejo de Halloween y algunos eventos que integran a la familia con nosotros los trabajadores. Bienvenidos a la empresa de ZAPA Linamé. Buenas tardes. Mi nombre es Armando Acosta. Estoy en el área de nóminas. Estoy por cumplir 12 años en la empresa. Lo que me gusta de esta empresa son las facilidades que te dan, el ambiente de trabajo, el trato a la gente y los invitamos a que se integren a esta gran empresa que es Manufacturas ZAPA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!